Hoy es día sábado 14 de diciembre, el día del amado arcángel Sathiel, el arcángel que nos ayuda a cumplir todos esos ciclos, ciclos que están ahí como todavía pendientes, hay que cerrarlos y con la ayuda del arcángel Sathiel es que podemos nosotros hacer la vela de color morado y el rayo violeta. Las personas que nacen el día de hoy disfrutan de la compañía del ángel Sathiel, que es el ángel de la sabiduría, a él lo invitamos a nuestra casa y les ofrecemos una vela de color amarilla y ojalá poder tener siempre, sobre todo para las personas que nacen un día como tener el cuarzo citrino en una bolsita y poderlo tener en el altar o cargarlo ahí en la bolsa, tenerlo bajo la almohada del citrino ayuda bastante a recuperar toda la información que podemos necesitar. Para comprender las situaciones, para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy y mañana, mañana es el gran día, el ceremonial del recibimiento del ángel de la Navidad. El ángel de la Navidad se llama Yeshua, el ángel de la Navidad vino con el arcángel Gabriel y se quedó, se quedó el ángel de la Navidad y él renueva todavía su compromiso para con papá Dios y se queda mostrándonos el camino. Él se quedó en forma de estrella para llevar a los reyes magos, a los pastores y a todo aquel que quisiera ver el Hijo de Dios, a Jesús, a nuestro Señor Jesús allá. Entonces él es el que guía y por medio de él es la conexión que tenemos nosotros en este uno de los mejores tiempos de la humanidad, el planeta, porque se cubre con tanto amor, con el espíritu de la Navidad, con natividad. Y nos vamos a reunir allí en Normandía 321-458-6694 para participar. Hoy es el último día que estoy haciendo la invitación y los que nos acompañan en oración y cancelan, pagan la participación, reciben el magazine, el magazine 2020 con los números de la suerte para final y comienzo del próximo año. Reciben también la champaña dorada, el saumerio, el jabón del dólar, el extracto de las asadas, ¿qué hacemos con ese extracto? Le agregamos unas gotitas al baño de la champaña, podemos utilizar también como perfume nuestras manos y para ungir nuestras palmas, unjen también las velas antes de encenderlas para ofrecerlas al ser de luz. 321-458-6694 y recibimos, vea, esta es una angelita muy linda que viene y nos entrega siempre ese permiso para poder dar los mensajes de los ángeles. Pero fíjense, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a entregar los mensajes, pero es que los ángeles han dado los mensajes en forma escrita. Es una cartita que escribieron ellos para ustedes, entonces los voy a entregar con mucho gusto para las personas que nos acompañan el día de hoy. Y el primer mensaje lo vamos a entregar para mi gran amigo Diego, que estudia allá en la universidad y que está feliz porque recibió bendición de la universidad. ¡Qué bueno, Diego! El ángel que lo acompaña a Diego se llama Majasia. Y ponme cuidado, por favor, Diego, abra su corazón. Este es el mensaje que le escribió el ángel. Por favor, por favor, a ver, vamos a escucharlo muy bien. El amor de Dios todo lo puede y está a tu alcance. Siempre se presenta el momento adecuado para rectificar un error o tomar un nuevo rumbo. Rectificar es un don de sabios. Déjate guiar y emprende nuevamente el camino divino, el camino a la bendición. Uy, qué mensaje, Diego, por favor. Hay que analizar, hay que comprender, discernir el mensaje de los ángeles. A ver qué es lo que nos quieren decir para poder llegar nuevamente y asimilar esa información en nuestras vidas. Diego, un abrazo, lo esperamos mañana allá en Normandía. Por favor, es un día clave, es un día súper importante para renovar nuestros votos con nuestro Padre Celestial. Para Ana Cristina Arevalo dice, muy buenos días, Tony. Ana Cristina, ¿lista para escuchar el mensaje de los ángeles? Aquí el ángel le escribió una cartita. Y yo espero que, por favor, este mensaje le llegue a su corazón y le llegue a su vida tal y como ellos lo escribieron. Por favor, por favor, Ana Cristina, ¿lista, dispuesta? Da gracias a Dios por el trabajo que tienes. Ese es un regalo de Dios. Aunque no te guste, bendice tu oficio. Nunca digas nada negativo de tu trabajo y verás cómo al bendecir el trabajo las condiciones mejoran. No sé qué es lo que está pasando en el trabajo con lo que le está tocando hacer, Ana. Pero pues si los ángeles escriben esa carta para asomarse, linda, hay que escuchar y hay que asimilar muy bien ese mensaje. Vamos a entregar para Luz Adriana Ramírez. Luz Adriana. Luz Adriana, por favor, lista y dispuesta para escuchar el mensaje que escribió Los Ángeles. Ahí está escrito, son unas carticas. Yo quisiera enviarle la cartica ya con sello y todo, pero ahora la tecnología es así. Ya el email reemplazó las cartas. Y aquí te parte. Yo soy como una especie del vocero de Los Ángeles. Y luego, con muchísimo gusto, siempre lo he realizado así. Luz Adriana, toma las riendas de tu vida. Sé la dueña de tu destino. Ten el valor y la voluntad de seguir tus pensamientos y sentimientos más profundos. No permitas que te aparten del rumbo trazado. Por papá Dios. Uy, vean esos con regaño y todo, Luz Adriana, por favor, no permita que nadie le cambie lo que su merced tiene en su corazón. Vamos a entregar los números de las hadas, porque aquí tengo una gran cantidad de amigas y amigos que han llegado a YouTube y están esperando estos números. Son los números de la suerte, son los números con bendición. ¿Qué cuáles números? Estos, los del hada azul. Estos números salen ganadores. Rapidito, rapidito, rapidito. 99, 35 y 7, 31 72, 10 y 9, 0, 5 34, 47 y 3, 74 0, 6, 35 y 0, 56 28, 82 y 7, 87 92, 30 y 5, 14 31, 31, 43 y 8, 26 19, 16 y 179 Sagitario, vean mis signos, 64, 57 Yo esperando a Anael Y 2, 85 Qué bonito número 0, 5, 91 para Capricornio Y 7, 40 Acuario, 86, 42 y 8, 83 25, 70 para Pisces y con el 4, 41 nos despedimos señorita Ada toda linda Ella siempre estaba bien arreglada porque estaba fiesta Con el traje largo, fiesta de traje largo Sí, y con corbatín allá los señores Con smoking Perfecto, 4, 41 señorita Ella tiene una amiga, ella es la que se encarga de los unicornios Que son los seres mágicos del mundo El reino de las hadas 4, 45 Muchas, muchísimas gracias a estos seres de luz Que siempre nos están entregando la bendición La bendición, la bendición mañana También la vamos a recibir de parte del mundo angelical El 15 de diciembre O sea, mañana estamos a 14 Mañana es 15 Mañana a las 10 de la mañana en Normandía En Normandía Salón Azul de Normandía Ahí al ladito del Banco de Bogotá Ahí quedamos Whatsapp 321-458-6194 Es que hay personas Yo por ejemplo estoy aquí en el Facebook Desde el año 2007 Si no estoy mal, 2007-2008 Hay personas que me están acompañando desde ese tiempo Y no hacen nada Yo los invito a que hagamos oración Y no van Los invito a que hagamos esto Y no lo hacen Pero eso sí viene a que les entrega el mensaje Que tal cosa y el otro Pero la vida no les cambia ¿Por qué no les cambia? Porque no toman las decisiones profundas Que hay que hacer Seguir el camino correcto Entonces cuando yo insisto, insisto Voy por aquí, por allá Y entonces comienzan a llegar las bendiciones Porque yo ya estoy haciendo De verdad el trabajo que me toca hacer Hay que hacerlo La invitación más grande Sí, esa es la misión Parte de la misión Invitar a las personas a que tomen acción A que hagan las cosas Que no se queden espectadores ahí mirando Ay, qué bonitos los que ganan Qué bonitos los que reciben el milagro ¿Por qué no hacemos que ocurra El milagro en la Navidad? Y el milagro de la Navidad Se hace cuando yo formulo Mi petición y decreto bien 321-458-6694 Hay que trabajar Hay que trabajar en todo esto Hay que poder hacer las cosas Para recibir la bendición ¿Cuántas personas? Son miles de personas Las que han resultado ganadores Con los números que han entregado Las hadas y los nomos Desde abril que estamos Con este programa Del ciclo de numerología Antes estamos entregando Otro tipo de bendición Pero ahora estamos entregando La bendición por medio De los juegos Así por el Por Y estamos entregándolo En el magazine En forma Un poco Los números más concentrados Desde el altar Pero pues ustedes tienen ahí Vea Yo los entrego en público Los que están en público Ganan Los del magazine También ganan Todavía más Porque vienen Con esa Con esa bendición Más profunda 20-20 Que es el magazine También reciben La champaña En vez que yo les entrego Elementos para que cambien Su vida Todo es para bien Todo es para mejorar Para recibir Hay que ser constantes Hay que trabajar Hay que seguir En este camino No hay que cansarse Hay que hacerlo Con alegría Con muchísimo amor Con la confianza Y con la fe De que todo lo bonito Va a llegar El jabón El extracto 3-21-458-66 No-20-4 Claro Y antes del Facebook Antes del Facebook Pues estaba yo manejando Grupos de Yahoo Y grupos de Hotmail Desde el año 2000 Quien tiene mi correo Va a encontrar Que termina en el 2001 Porque mi primer correo Fue en el 2001 Ese es el primer Correo que hicimos De Yahoo Y tocó hacerlo con Argentina Porque en ese tiempo No estaba aquí Yahoo de Colombia Y desde ese tiempo Yo estoy invitándolos A ustedes Y antes de los De internet Por medio de los libros Y antes de los libros Por medio de los programas De la radio Entonces siempre Es lo mismo Invitarlos a que tomen acción A que cambien su vida A que hagan cosas diferentes Para que reciban la bendición No sé Queden esperando Que las cosas cambien Ay sí Mire papá Dios Va a ser un milagro En mi vida Sí pero si yo no hago nada Haga la parte suya La que corresponde 3-21-458-6694 Y con estas palabras Vamos a entregar Los últimos mensajes Le entregamos A ver Vamos a entregar 3 mensajes Y me tengo que despedir Porque estamos alistando Para recibir al ángel De la navidad El día de la mañana Para mi amigo Andrés Sánchez Toro De la ciudad de Cali Rochelle Escribe esta carta Andrés Por favor Mira Listo Abierto el corazón Andrés Encuentra El verdadero camino De tu vida Analiza el rumbo Que has tomado Reflexiona Si eso es lo que debes hacer Si te has desviado Por un tiempo Es el momento Para regresar Por la senda adecuada Nunca es tarde Para encontrar El camino verdadero Yo lo dejo así El mensaje Para que ustedes Lo analicen Hay que discernir Discernir Es coger palabra Por palabra Y a ver Que es lo que quería Decirme el ángel Acá ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la substancia De ese mensaje? Ahí los dejo Esa es tarea De cada uno de ustedes Porque si el ángel Escribió eso Es por algo ¿Cierto? Un abrazo Andrés Andrés nos va a acompañar Mañana en el ceremonial Y él vive en Cali Y desde Cali Participa Y a Cali Le llega todo En su kit Eso sí Todo lo enviamos Con muchísimo amor Por favor Por favor Para A ver Vamos a Seguir entregando Para Lucy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué Lucy? No ha pasado nada Aquí pasan cosas bonitas Aquí está su ángel Que le escribe Una carta a Lucy A ver ¿Qué le escribe Su ángel Lucy? Abierto su corazón Listo Dispuesto Un corazón abierto Va a recibir el mensaje Lucy Ahí va su mensaje Eres un ser dotado De una inteligencia Activa y dinámica Que te llevará Por el camino correcto Eres capaz De hacer Todo lo que te propongas Que esté de acuerdo Con tu misión de vida Pide asistencia A las fuerzas divinas Y nada Absolutamente nada Te va a detener Lucy Mira ahí está su mensaje ¿Qué pasó? Pasan cosas bonitas A ver Para Nora Betancur Arango Yo espero que mañana Tomen ustedes La decisión De recibir al ángel De la navidad Hoy es el último día Que estoy invitando Ya no invito más Ya el lunes Les muestro las fotos De lo que Vamos a vivir mañana En el salón Y después ya Quedó así ya ¿Cuál champaña? Eso es solamente Para los que fueron ¿Cuál magazine? Es para los que fueron Nora Por favor Esta es la carta Que le escribe El ángel De hoy Ley a Sel Dios Es un infinito amor Siempre te da La oportunidad De remediar Y corregir Los errores Cometidos Siempre Hay un momento Para detenerse Pensar En lo que has Hecho Decidir Cambiar el rumbo Seguir adelante Con la bendición De Dios Hoy Ese mensaje Ese mensaje Está Para poderlo Entender más Qué es lo que nos decían Qué es lo que quieren Decir los Ángeles Y me voy a despedir A ver Con Vamos a Entregar el mensaje Para las últimas Personas que llegaron Acá Las últimas Yo quiero Yo quiero Lice Yo quiero ¿Qué quiere el mensaje? Y yo quiero Que ustedes me acompañen Mañana en el ceremonial Es mucho pedir No, no es mucho pedir Porque les va a cambiar Su vida Yo estoy seguro Les garantizo Que su vida cambia Le cambia Porque le cambia Estos ceremoniales Los estaba yo haciendo En forma privada Durante muchos años Hace casi 30 años Los vengo haciendo En forma privada Familias que me contrataban De todo el país Allá sí me tocaba Ir allá al poblado En Medellín A Barranquilla A Cartagena En Cali En Los Cristales En San Fernando En Palmira Pero Los Ángeles Dijeron No Tony Hay que hacerlo En forma pública Para que llegue A más personas Ahora lo estoy haciendo En forma pública Lo estoy haciendo En un salón De eventos Para que pueda llegar Más personas Le estoy abriendo Las puertas Para que participen De todo el país Para que entre más personas Los costos sean más bajitos Porque a mí me toca pagar El salón Toca pagar El arreglo El sonido Todo toca pagarlo Y entre todos Si somos más Nos toca más poquito Y yo a ustedes Les envío Vean La champaña El jabón El saumero Yo espero que ustedes Tomen esa decisión Pero además Les queda La satisfacción De estar en oración Y además Mire Algo que yo sí sé Es que ninguna oración Se queda pendiente Sin respuesta Papá Dios Siempre responde A las personas Siempre 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 En el momento Que él Crea conveniente Tenemos que tener paciencia Tenemos que seguir Haciendo nuestro trabajo Tenemos que mejorar Nuestra vida Nuestro proceder Para que papá Dios Nos responda más rápido Lisette Y con Lisette Con este mensaje Para Lisette Me despido a ustedes Ya no los invito más Ya ustedes Son los que toman la decisión Hoy es el último día Para inscribirse Y participar De el ceremonial Lisette Aquí está su carta Esto es lo que Papá Dios Le ha colocado Y vea que tan bonito Porque tiene que ver Con la misericordia Haciel Elévate Por arriba De las circunstancias Que te rodean Eleva la mirada Al cielo Coloca la mente En el amor de Dios Y recibirás La ayuda más grande Que puedes imaginar Dios Estará contigo Por siempre Y para siempre Ay que bonito Mensaje Lisette Ahí tiene Yo quiero Yo quiero Con razón Yo quiero el mensaje Para Lisette De ayuda a colocar Acá la imagen Del ángel de la navidad Si la champaña Díale adiós a la champaña Ya es la última vez Que la van a ver Después ya no la van a ver Si en el recuerdo En la mente Que es lo que está dando Tony Tony yo creo De champaña Ya no se puede Era para las personas Que me acompañaban En el ceremonial ¿Cuál ceremonial? Este ceremonial Este El del recibimiento Al ángel De la navidad Que vamos a hacer Mañana Todavía hay tiempo Estoy adelantando El tiempo Atrasando el tiempo Lo estoy llevando Mentalmente al lunes Y lo estoy trayendo Al domingo Y todavía se puede Porque estamos A regresar al futuro 15 de diciembre 321-458-6994 Para que tomen La decisión Y se inscriban Y participen Del recibimiento Del ángel De la navidad Participan también En rodearnos Del espíritu De la navidad Que se llama Nativitat Por favor recuerden Ese nombre Nativitat Es el espíritu De la navidad Reciben ustedes La oportunidad De estar con nosotros En oración El audio Con todas las oraciones Lo vamos a grabar Y se lo vamos a enviar A ustedes Al whatsapp En formato mp3 Ustedes lo van a guardar Lo van a conservar Todo el año Si quieren oírlo 20 mil veces Lo escuchan Ahí está su nombre El nombre suyo De los que participan 321-458-6694 Y con esa imagen Con esa imagen Me despido de todos Diciéndoles que Un abrazo para todos Se les quiere mucho Y mucho es mucho A participar Mañana recibir Al Ad silencio